Lo he intentado con todo mi ser, encontrar a alguien parecido a ti, encontrar un alma igual a la tuya, ahora estoy seguro, eso no puede existir. Sería un crimen comparar tu belleza con un día bello de un bello verano, porque alguien como tú en este mundo no podrá parecerse a ti ni un solo segundo. Nuestros corazones siempre como uno solo, nuestras almas eternamente unidas. La creación la puso Dios en ti, cada faceta de tu ser se ha filtrado en mí, y tanto espiritual como físicamente yo caí en tu trampa con amor ardiente. Y nunca más encontré esta sensación, prefiero hasta morir que a mi liberación. Me gustaría quedarme atrapado para siempre, contigo y para gloria, contigo eternamente. Nuestros corazones siempre como uno solo, nuestras almas eternamente unidas. Nuestros corazones siempre como uno solo, Nuestros corazones siempre como uno solo, nuestras almas eternamente unidas.